¡Grande! Un salto en vacío Duré el bien de los ojos Y aunque las razones me sobran Nunca he sido buena Paso de Dios ¿Cómo ven el cielo? Que ya no quiero nada No voy a explicarme No quiero ni la explicación Porque ese hecho grande Donde ya la luz se me apagó Sin una frase rompería su corazón ¿Cómo le digo que ya todo se acabó? Sin una frase rompería su corazón ¿Cómo le digo que ya todo se acabó? Sin una frase rompería su corazón Quizás son las cosas De un buen, un vino tinto A necesidad de dolor Quizás sin para el color Quizás sin para el color Quizás son los lindos Pues nunca he sido buena Hay su nombre y adiós ¿Y cómo decirle que ya lo que ya está mandando? No me explica lo que no tiene explicación ¿Quién se ha hecho darle y dar la luz de mi amor? Tengo una base, rompe en tu corazón No le digo que ya todo se acabó No me explico, fuerte y firme la mirada No me pensaba que ahora se acaba Luego de tanto, luego de tanto Uy, ahora no, son ahora en el mundo en la caja No me explico, como le digo Como un chico, como decirle que ya no queda nada No me explico, como decirle que ya no queda nada No me explico, como decirle que ya no queda nada No me explico, como decirle que ya no queda nada No me explico, como decirle que ya no queda nada Mucho ese tema Hoy es un día de esos que saben a platos cientos de sal Ya da lo mismo si es lunes, puedes dormir desde que no estás Hoy la semana son meses, me faltan razones para conservar Tu ropa en el dormitorio y aquellos mensajes en el celular ¿Cuánto los tengo cansados con el mismo cuento de que volverás? A dar la vuelta se ríen, se creen que no escucho mi tristeza final Soy yo, la primera que le enseña a olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo, la que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarte Acerca a la gerardo, a la instrucciones Soy, me dice que si A través de los cumpleaños Empieza a un funeral Yo, todo el calendario Que no existe espacio Tenía que pensar Siempre buscando Algo es lo que no te vale Si tú ya no estás Seguramente Te encontraste Lo que a mí me falta Y se para contigo Algo es lo que no tengo cansados Con el mismo cuento de que volverás Y a dar la vuelta se ríen Se creen que no escucho mi tristeza final Soy yo Soy yo, la primera que le enseña a olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo, la que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarte La que sueña con volver a enamorarte Soy yo, la primera que desea a olvidarte Soy yo, la primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Soy yo, la primera que desea a olvidarte Soy yo, la primera que desea a olvidarte Soy yo,... Gracias.